¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Daich, y el día de hoy tenemos una gran noticia para todos los fans de PlayStation. Y es que el día de hoy se acaba de anunciar la fecha del lanzamiento de Ghost of Tsushima, que va a ser el 26 de junio de este año. Estamos exactamente a... Abre en mayo de junio... Tres meses y 21 días para el lanzamiento de este juego. Y quería pedirles una disculpa porque lo voy a estar mostrando, está en inglés, porque resulta que el blog de PlayStation Latam está caído. Entonces, todo será a través de esta cosa en inglés. Entonces, hay aparte de esta fecha del lanzamiento, dos cosas muy importantes. Uno es el anuncio, bueno, el trailer de historia, que la verdad yo no voy a ver. Porque quiero ir lo más ciegamente posible para este juego, pero ahí está el trailer de historia. ¿Qué lo pueden ver en mi Twitter? Lo retuiteé hace rato, entonces echen un ojo a ese súper tuitazo. Y están las ediciones de colección. Bueno, ojo, probablemente todavía no lleguen estas ediciones o todas estas ediciones de colección a sus respectivos países. Esto depende mucho de lo que diga PlayStation Latam y no tengo confirmación de eso por ahora. Entonces, lo que voy a estar enseñando son ediciones de colección tanto digitales, que es así, seguramente está disponible para todos. Pero las físicas, que son dos, lo más seguro es que lleguen a pocos países de Latinoamérica. Aunque eso ya lo iremos viendo. Entonces, comencemos por la edición digital deluxe, que es esta de aquí. Por Dios, espérame un tantito, ¿por qué se ve esto? Esto sí, aguántalo, aguántalo. Entonces, la edición deluxe digital tiene lo siguiente. Número 1, tiene un soundtrack, un avatar de Gene y un tema de PlayStation 4 dinámico. Todo eso es contenido descargable que, normalmente, en cuanto ordenen el juego, pueden descargar todo eso. Además, tienen, obviamente, el juego, un libro de arte digital mini, que esto viene incluido y lo pueden checar. También tienen un tema dinámico, y lo vimos. Hay una parte, un contenido descargable, que es un comentario de director, en el cual ustedes pueden ir checando el comentario del director, junto con un historiador japonés que va diciendo cuál es la relación de lo que se está viendo en el juego con cosas de en vida real, y qué fue lo que me inspiró, que está muy chingón. También está esta skin, este set de héroe de Tsushima, que tiene, obviamente, una skin para Gene, que es el personaje principal, esta máscara dorada, y cosas para tu caballo. Tiene un caballo especial. Y además hay unos ítems especiales en el juego, que son uno para subir habilidades, y otro que es el, como el amuleto del Hatchiman, del favor de Hatchiman, que no sabemos absolutamente nada respecto a qué es esto. Entonces, esa es la edición digital, deluxe. Va a costar 70 dólares estadounidenses, algo así como 1.200, 1.300 pesos mexicanos, dependiendo de cómo está el dólar. Pero bueno, pasamos ahora a la edición, primera edición física, que es la edición especial. Tiene el Steelbook para el juego, que está muy chido, y luego tenemos todos los demás contenidos que ya vimos para la otra edición de coleccionista digital. Entonces, lo único que cambia es esto, el Steelbook. Luego, la mera mera camatera, esto cuesta, obviamente, igual que la edición digital deluxe. Y la mera mera camatera, que cuesta 170 dólares, unos 3.400 pesos, 3.200 pesos, es esta la edición de coleccionista, que tiene lo siguiente, el Steelbook tiene un mapa de tela, luego tiene un banner, que decían que creo que es, ¿qué? Como, como, 3, 4 pies, de longitud. Este supercaje que está, ¡puff! Increíble. Esta máscara, que tiene un pedestal, la máscara se la pueden poner, dicen que es algo pesada. Esta tela, para envolver cosas. El libro de arte, pero impreso. Y, obviamente, todos los demás goodies digitales que pueden descargar, obviamente, con un código que va a venir seguramente en el juego, y luego lo ponen en la tienda de PlayStation, y descargan todas las chucherías. Y eso es todo lo que sabemos ahorita de Ghost of Tsushima. Sale, recuerden, 26 de junio, está el trailer de historia, y además están las ediciones de coleccionista. Ya pueden preordenar el juego en la tienda de PlayStation, y seguramente habrá ediciones físicas y demás en sus respectivos retailers preferidos que tengan en su país. Yo voy a estar cubriendo el juego aquí en el canal. Lo que me he estado dando cuenta es que el tema de gameplays, como que no lo voy a estar metiendo, me voy a estar enfocando nada más en puros tips. En los gameplays, o lo poco o mucho de gameplay que vaya haciendo, lo voy a estar jalando de Mixer, solo que ahorita no he metido mucho tiempo a Mixer, porque, este, estoy viendo, porque mi presión está muy alta. Debido a una serie de temas personales que han pasado, tengo una presión muy, muy alta. Les vengo manejando una cantidad de número alarmante, digamos así. Entonces, me lo estoy llevando lo más tranquilo que puedo, antes de ir con el cardiólogo y que me dé una mala artilla. Entonces, sí, eso es todo. Entonces, cuídense mucho, un abrazo. Chau, chau.